Si, puede ser. No, no, voy a jugar con inicialita. Eso fue lo que le pregunte esta mañana, si iba a grabar y no puede por el día. No vengo por la noche. No, no, voy a jugar con inicial. No, no, voy a jugar con inicial. 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 Discúlpame. Discúlpame. f f f f que mal, super mal mal, muy mal el tiempo acarre lo perdí con Goro sí 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 7-6, 7-7, no sé.